El titi Por favor, por favor, antes de comenzar este video, hablándoles respetuosamente a todos ustedes Quiero que dejen un like por esa increíble intro auténticamente brutal Y... Hola que tal gente de Youtube, les traigo un nuevo video para el canal ¿Y qué les traigo el día de hoy? Hoy les traigo la nueva actualización semanal de todas las semanas de Rockstar Games Ajá, ¿Qué metieron esta semana? Esta semana implementaron un nuevo animal legendario ¿Cuál es ese nuevo animal legendario? Un oso legendario Es bastante bonito, bastante... bastante pretty, bacano, está bacano Pero no se lo recomiendo que se lo compren Porque ustedes a lo mejor ya tienen los otros osos Y la verdad es que es bastante parecido Se llama el oso espíritu legendario ¿Por qué no se los recomiendo que se lo compren? Antes de comenzar la intro de esta semana Aquí están viendo el oso bastante aterrador Aterrador, esto me sale a las 12 de la noche y me da un infarto El oso, el abrigo, cuesta 915 dólares en Goose Hermano, eso es un ojo de la cara Oso espíritu dorado Avistado en Big Valley Atacando a cazadores furtivos Además bonificaciones de equipe del club Descuentos para naturalistas y más No te descuides en Big Valley Han encontrado cuerpos de cazadores furtivos Devorados por el enorme oso espíritu dorado Dice así Es famoso por su pelaje estúpido de color rubio dorado Que cautiva a los furtivos Habla con Ariel para iniciar la misión de abastecimiento Esta misión tú la vas a encontrar en Arriet Este oso no está en el modo libre para que sepas Y dice Pero cuidado Cualquier enfrentamiento con esta bestia Podría resultar Resultar Fatal Cuando menos te lo esperes Dice Toma una muestra del oso espíritu dorado O matalo Y recibe una oferta del 50% de descuento En artículos de naturalistas de rango constante o superior Luego lleva su piel a la tienda de Goose El trampero Para que te confeccione un precioso abrigo con su valiosa piel Ya visita a Ariel para comprar la última guía de estudios biológicos Y comienza a recoger Arientum Arientum Oficinalis Para Completar tu transformación de la puerca salvaje Hermanos Esto les tengo que traer un video Hoy Antes de irme Para el trabajo Les tengo que mandar un video de esto Hermano Hasta que yo suba el video No compren esto No lo compren Por favor Se los pido De corazón Seguimos con las ofertas Y las recompensas De esta semana Dice Cada vez Queda menos tiempo Para conseguir Todas las recompensas Que ofrece el club El cat Del catálogo Y el pase de forajido Número 3 Por eso Esta semana Recibirás 5000 de XP Del club Solo por jugar Red Dead Online En cualquier momento Entre el 6 Y el 12 de octubre Recibirás 5000 de XP Si solo Juegas entre estos días Que es el 6 Hoy Hasta la otra semana Que es el 12 de octubre También Puedes obtener El doble de XP En misiones de rol En las de cazarrecompensas En la venta De comerciante y licorista Y en las de la trama Y de contrabando Para licorista Y en las de abastecimiento Y de animales Enjaulados Para naturalista Los eventos De modo libre Los eventos De enfrentamiento Las carreras Y las misiones De la tierra De las oportunidades Del modo libre Ofrecen el doble De XP Hasta el 12 de octubre Que es la otra semana Dice Descuentos para naturalista ¿Quieres hacerte Naturalista? Puedes aprovechar El descuento De 5 lingotes De oro En la guía De campo De animales De Aria Además Del 40% De descuento En Artículos Artículos De Naturalista Y eso ha sido Prácticamente todo Lo último Es que Las bonificaciones De Twitch Prime 5 feromonas De animal legendario 6.000 de XP 6.000 de XP De naturalista Campamento De naturaleza Gratis Abrigo De OnePity Katata Gratis Creado con Piel de OnePity Legendario Katata Y eso ha sido Prácticamente todo Eso es por Like Suscríbete Nos vemos En la próxima Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!